El Centro de Estudios en Derecho Penal Económico de la Empresa SETTE tiene el agrado de compartir esta tarde con el profesor Alcide Chinchay quien es fiscal supremo adjunto en lo penal y quien el día de hoy nos ha expuesto a un tema muy interesante que son problemas en la determinación del objeto de la dirección fiscal y sus derivados Profesor, buenas tardes y bienvenido Buenas tardes Profesor, luego de la exposición nos surgen diversas dudas queremos enfocarla en los siguientes aspectos el primero es, dentro de su experiencia fiscal más de 14 años de experiencia como fiscal provincial en este caso fiscal supremo ¿Qué problema puede usted apreciar en lo que corresponde a la dirección de la investigación fiscal? pero nos interesa básicamente en lo relacionado a delitos e investigaciones de delitos complejos como pueden ser los delitos de lavado activos que son los recientes casos que estamos viendo no ha sonado por lo menos socialmente delitos de trafico de drogas, corrupción de funcionarios también y usualmente enfocados a organizaciones criminales según su experiencia, ¿qué problema puede advertir en lo que corresponde a la dirección de la investigación fiscal? bueno, hay, digamos, dos órdenes principales de problemas la principal fuente de problemas está en una suerte de mecanización es decir, incluso hay una imputación que se le hace al código fiscal penal de que la estructura del código fiscal penal está pensada más bien en delitos simples que muchos critican, dicen que no está preparado para procesar, investigar, juzgar a grandes organizaciones bueno, eso mismo podemos hablar de algunos de los fiscales los fiscales en su mayoría están capacitados para investigar delitos simples un hurto, un robo, etc. pero cuando se trata así de delitos muy complejos que pueden ser casos de corrupción, delitos de límites empresarial, etc. no se han tenido, digamos, las herramientas para hacer una investigación de orden técnico el segundo orden de problemas está en que desde la década de los 80 en que nació el Ministerio Público un poco se ha tenido la idea de que se puede trabajar en cuerdas separadas para usar una terminología de nuestro conflicto marítimo con Chile en el sentido de que todo lo que tuviera que ver con societario, tributario, administrativo podía verse completamente aparte del tema específicamente penal la experiencia, yo diría, desde mediados de los 90 hasta el momento presente es que ya no se puede hacer esa distinción entonces, estos problemas muy grandes, por ejemplo, corrupción suponen una serie de conocimientos por ejemplo, de comercio internacional los casos de corrupción más grandes tienen que ver con intercambios de límites y servicios con entidades públicas o privadas del extranjero entonces, ya hacer esa separación ya no es posible entonces, el operador tiene que tener ya un grupo, un bagaje de conocimientos suficientes también de esas otras ramas para poder hacer una investigación eficiente y por allí, repito, no están, digamos, principales fortalezas del Ministerio Público entonces, por lo tanto, lo que tenemos es a veces una sensación de dispersión una sensación de desorganización que termina preguntando a todos o sea, uno podría decir, bueno, parrio revuelto, ganancias de pescadores pero no es así la cosa es tan compleja que no solamente es el Ministerio Público que tiene problemas para investigar de manera solvente estos casos sino que también crea dificultades en el Poder Judicial y en la defensa entonces, profesor, podríamos afirmar que el Ministerio Público necesita contar con una serie de pautas mínimas, por lo menos que puedan delimitar cómo debe direccionar cada fiscal de investigación aunque ellos son los directores de la investigación por lo menos estas pautas podrían darles una orientación general de cómo deberían orientar la investigación para determinados tipos de delitos hay un temor el temor es que si se dan pautas se piensa maliciosamente que estas pautas se dan de manera interesada y espuria es decir, que el que da las pautas lo que quiere es favorecer ciertos casos o ciertas personas y quiere perjudicar a tales otras en ese sentido, sí, de lo que se trata es de pautas generales o sea, no que cuando un fiscal recibe un caso alguien le diga, tienes que hacer esto o tal otra cosa no, sino que en términos generales para cierto grupo o clases de casos ya el fiscal tenga estas herramientas pero hay un problema con ello se ha trabajado esa línea, sí pero desgraciadamente en mi opinión hay un divorcio entre la capacitación académica que se puede recibir y las directivas entonces lo que sucede simplemente es que un fiscal se instruye a veces por su propia institución que trae profesionales muy capacitados pero no siente que eso sea obligatorio y no solo es que, no es obligatorio sino que incluso hay ocasiones en que él aplica lo que ha aprendido académicamente y sus superiores o control interno pretenden sancionarlo por él entonces, en ese sentido hay una dispersión yo soy muy convencido de que la capacitación tiene que unirse con la académica es decir, se tiene que normalizar la capacitación hay que dar instrumentos para investigar para entender los problemas de la administración pública del comercio internacional del mundo empresarial pero esto tiene que volverse norma si no se vuelve norma simplemente será un episodio académico que algunos fiscales habrán recibido en alguna actividad pero que no sienten en ellos que sea pues una pauta uniforme para la institución Profesor, en consecuencia, a su criterio ¿cuáles podrían ser las características de estos lineamientos mínimos que debería seguir el fiscal al direccionar su investigación? Bueno, sin duda alguna el principio de legalidad penal nos da un primer referente o sea, yo tengo que descomponer los tipos penales porque en este caso no podemos hablar de un tipo penal son varios tipos penales entonces yo tengo que separar cuáles son los tipos penales que van a ser objeto de la investigación y luego sobre ellos como las matemáticas tengo que descomponer los factores primos es decir, los elementos del tipo objetivo y una vez que los tenga separados ya viene ahí un componente distinto y ese componente solo en parte es jurídico en mucha otra parte es más bien estratégico una capacidad de pensar en función a resultados y no simplemente a cumplir trámites o rituales que suele ser una deficiencia bastante frecuente entonces, de acuerdo con ello yo tengo que hacer una pregunta la pregunta es ¿cuáles son los medios para que cada uno de estos elementos de los tipos objetivos de cada uno de los tipos objetivos puedan ser demostrados? entonces, esto ordena muy grandemente el trabajo ya no es que yo estoy llamando personas para hacerle cualquier clase de preguntas o mando documentos o vídeos o computadoras a hacer todas las pericias que se me ocurran sino que ya eso va buscando una información en específico que va a llenar un casillero específico dentro de mi plan de organización y no olvidemos una cosa muy importante una ventaja que tiene la defensa es que la defensa trabaja sobre la presunción de inocencia entonces el ministerio público si tiene que armar todo el esquema y tiene que armarlo de manera solvente la defensa para su pretensión solo le va a estar a través de abajo un elemento entonces si es que el fiscal no trabajara de manera dispersa sino de esta manera organizada la defensa podría hacer a lo que importa su derecho es prorrogir como defensa que es simplemente escoger cuál es el punto débil ¿no es cierto? y sobre eso va a tratar la carne o sea trabajar o sea hacer contrapruebas sobre ese punto desvirtuarlo ¿no? entonces sobre esa base digamos el trabajo se hace mucho más organizado mucho más breve el fiscal al saber que esta estrategia de trabajo del abogado va a traer resultados en un poder judicial predecible entonces podría actuar como de manera racional por ejemplo evitando ya formalizar o evitando acusar sabiendo que ya digamos hay una suerte de campo estable ¿no? de precedentes más o menos constantes que no le van a favorecer en un cierto caso y entonces las energías del ministerio público se pueden dedicar de una manera mucho más eficiente a los ellos y a sus fines institucionales una última pregunta profesor y a propósito de la ley 30.424 que va a entrar en emergencia el 1 de enero del 2018 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas ¿cuál es su perspectiva a futuro de la actuación del ministerio público en relación a esta ley? ¿ahora ya no van a abrir investigaciones contra personas naturales o contra representantes legales o internacionales de empresas sino van a entrar a la facultad de abrir una investigación directamente contra la empresa lo que estimo que va a traer muchos más problemas de los que actualmente hay en lo que a la dirección de la investigación corresponde ¿cuál es su perspectiva a futuro? más aún tomando en consideración que pues el ministerio público va a tener en su momento que postulante fue penal si el programa de cumplimiento normativo o el compliance program fue eficaz o no fue eficaz ¿qué perspectiva de su manera de todo esto? bueno ya dado que estos programas de cumplimiento están digamos un poco en el sustrato de esta responsabilidad llamemos la penal o administrativa por un tema de discusión ante todo hay un problema que incluso es tanto problema porque no se percibe y es el tema de que hay digamos dos puntos de vista la persona que va a ser investigada y su abogado están pensando en los programas de cumplimiento como algo que va a evitar problemas legales y en realidad por la práctica que vemos en el ministerio público y en el poder judicial resulta que los programas de cumplimiento lo que evitan son condenas y en medio lo que tenemos es el proceso y el proceso puede ser una forma de estigmatizar una forma de bloquear iniciativas económicas etcétera y el problema del problema es que no se percibe como tal entonces abrirle el proceso a alguien no se estima usualmente como hacerle un daño y bueno no se ve o no se quiere ver que en ciertas ocasiones sí eso genera problemas muy hondos entonces una primera aprehensión que tengo yo que es eso que se va a tener incluso o después es la tentación de poseer una suerte de gatillo fácil bueno total no se trata en este caso de un ser humano se trata de una suerte de abstracción normativa entonces puedo con mayor tranquilidad y conciencia iniciar una serie de procedimientos y lograr probablemente medidas de coerción hasta autelares que puedan generar una serie de problemas sin duda alguna el tema de la imputación objetiva en las categorías que puedan ser aplicables a una persona jurídica tienen que estar mucho más afinadas a los fiscales para el momento de decidir abrir investigaciones contra una persona jurídica por ejemplo en los riesgos permitidos no es el saber qué actuaciones no deben ser consideradas ni siquiera sospechosas de acuerdo con el marco normativo son conductas neutrales y por lo tanto abrir investigación solamente en aquellos casos en que haya una base razonable y consistente de que puede haber una transgresión normativa de la corporación ya somos independientes de los representantes líganes profesor nuevamente muchas gracias por la excelente exposición que nos brindó y por las reflexiones que nos ha permitido compartir en este momento perfecto muchas gracias al centro y espero en una próxima ocasión gracias